La Hora y la Hora La Hora y la Hora Soy en la hora de la hamburguesa pidiendo que haya una reunión que haya negociación, diálogo sin condiciones y que nos acompañe capitolamente con letras de interés para buscar soluciones pacíficas, una vulgaridad por la paz, evitar conflictos y soluciones al tema económico y político. Ustedes son testigos al ver los dos carros llenos de balacera. Nidalito es el indio, entonces todo ataque de su sal, políticamente, jurídicamente, moralmente. Cuando no pueden, intentan destrozarme y acabar con mi vida.